en algún otro momento. Permítame, le pido al equipo que nos grave saludar a dos grandes amigos, dos grandes compañeros periodistas, activistas, al queridísimo Julio Brónimann y por supuesto al martillo de los fachos, a Manuel Ibarra. Comencemos contigo, Julio, ¿cómo te va? No te escuchamos, Julio. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes, pues con un gusto de estar aquí en esta mesa de análisis. Un saludo también a Manuel, también es un gusto, un honor alternar estos espacios con nuestro buen amigo Manuel y pues gracias por el espacio y desde luego un saludo a toda la audiencia que están atentos a la transmisión ya desde hace un buen rato. Un abrazo, saludos. Un abrazo, Julio. Pues mi querido Manuel, periodista independiente, maestro en comunicación, el martillo de los fachos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dices? Ahora si no saliste con tu fondo de bar. Sí, era muy de Semana Santa ese fondo, ¿no? De la vez pasada que nos comunicamos. No, pues aquí ya me corté el pelo a rape porque me da miedo que me digan que envidio el pelo lacio y con buena caída, ¿no? De Xochitl. Tú que no tienes rizado, ¿no? Es un envidiosito. Soy un envidioso y me... Bueno, ya estuve hablando con doña Ceci, a lo mejor me hago base, ¿no? Ya me lo alacio ya de... Como Xochitl, ¿no? Porque Xochitl en sus fotos se ve de joven, tenía el pelo chino, ¿no? Entonces, bueno, me estresa que la señora Guadalupe Loesa me diga que soy un envidiosito y pues también le mandamos un saludo y le mando un saludo a Julio. Es un saludo aquí desde mi generación y las generaciones más jóvenes que yo, que la nuestra, Toño, que pues somos... Estamos bien güey, ¿no? Porque pues no nos alcanza para una casa de 8 millones de pesos, ¿no? Un departamento de 5 millones de pesos, de 30 metros cuadrados, no sé, pues estamos bien güey. Y mucho menos para cómo está la circunstancia inmobiliaria en México. Deja tú el cartel inmobiliario, la circunstancia inmobiliaria en la que involucran mucho a los notarios públicos que se enriquecen con el trámite, en el que le cobran un porcentaje durísimo a uno para hacer las escrituras, en el que la tasa de... Eso no lo hemos platicado, ¿no? Pero la tasa de interés para adquirir una propiedad en México es altísima en comparación con otros países. Es simple que Estados Unidos, esto que está... Sí, 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 de mucho peor que Estados Unidos. Porque después de que empezamos con los temas, hoy desafortunadamente tenemos muy poco tiempo, pero hay que darle a esto que es muy, muy importante. Empezamos contigo, Julio. Hoy el presidente López Obrador pues celebra que efectivamente no prohibiera las mañaneras en el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, esto viene en medio de otro tipo de golpeteos. Le bajan otras mañaneras. Justo hace unos momentos platicábamos de cómo es que ese poder judicial de la mano, nada más y nada menos que de Norma Piña, está llevando a cabo una investigación por corrupción, dicen ellos, al ministro Saldívar, quien dice, no, pues esto no es cierto. Yo, las pruebas que presentan es un tipejo ahí que hace una declaración anónima sin ningún tipo de pruebas. Y bueno, pues ahí queda exhibido. Me parece que es pues una una victoria de por mientras. No sé que no prohíban las mañaneras, algo que ya sabíamos que iba a pasar. ¿Qué opinas de esto, Julio? Mira, Toño y a toda la audiencia y a Manuel. Este esto que estamos viendo, esto que estamos viviendo en la actualidad, lo voy a mencionar, voy a recapitular, que sucedió hace unas semanas, creo que fue la misma semana pasada, si más no recuerdo, que también intentaron censurar para poder sacar de circulación el libro de gracias. Y el presidente en sus redes sociales, de hecho, hizo un comunicado especial donde está sentado en uno de los salones de presidencia de la República, donde está dando a conocer que finalmente eso no prosperó, no llegó a más. Ahora, parte de esta agenda golpista, parte de esta agenda era que esta semana, obviamente, ante los hechos, ante lo sucedido con Xochitl Galvez, con el declive que tiene, porque va para abajo. O sea, es inminente que es un fracaso en su proceso, donde ella pretende llegar a la presidencia de la República, pues ahora sí resulta que el bando de la oposición, todos estos personajes van con Xochitl Galvez al INE a solicitar que prácticamente sancionen o que quiten las mañaneras, ¿no? Y es muy irónico todo esto, porque todos estos personajes que crecieron y se formaron en un régimen donde verdaderamente se practicaba la censura, era completamente abierta la censura, no nada más hacia los medios de comunicación, medios independientes y medios alternativos, casi no existían. Espacios como este, de hecho, prácticamente eran contados los que estaban vigentes, bueno, que ya existían en aquel momento. Pues estos personajes que están acostumbrados a la censura pretenden censurar a un presidente, a una persona, que les ha garantizado su libertad de expresión. Eso es lo que ha estado haciendo. Tienen el derecho de decir lo que quieran. Por eso el presidente lo ha dicho. Él se ha convertido, después de Madero, en uno de los presidentes más señalados y más atacados. Recordemos en los sexenios anteriores. Fox, por poner un ejemplo, Calderón, Peña Nieto. Sí, había mucha inconformidad en contra de ellos, pero no había esta libertad de poderlo estar señalando, de estar ahora sí que fincándole responsabilidades y cosas así, porque el aparato del Estado simple y sencillamente se dedicaba a sancionar y a censurar a los medios de comunicación o a los comunicadores o a los periodistas que atentaran o que hablaran simple y sencillamente en contra de ellos. Hay eventos, inclusive hay videos por ahí donde ciudadanos trataron o intentaron o más bien increparon a los presidentes en aquel entonces e inmediatamente llegaba gente de Estado Mayor Presidencial y van para afuera y ya no sabemos qué pasó o qué sucedió con ellos. Entonces, definitivamente, en este afán de desesperación, porque saben que van a perder, porque ya saben que ya llevan todas las de perder, simple y sencillamente no les queda otra más que ir ahora con el INE a acusar a Andrés Manuel. Ahorita no podrían ir con la OEA, porque pues ya vimos de qué lado está la OEA con relación a las declaraciones que dio recientemente con el asunto de este conflicto que hay ahorita, que provocó Ecuador en el momento que tocaron y que invadieron vilmente la embajada de México en territorio ecuatoriano. Entonces, se están quedando solos. Entonces, ¿qué están haciendo? Yo lo veo como un acto vil de desesperación lo que están haciendo. Van a tratar de hacer todo lo posible, todo lo que esté dentro de su alcance. Tomemos en cuenta que ya están manejando la retórica de que es una elección de Estado, de que ya todo está arreglado. Y a mí no me extrañaría que ellos, ahora sí lo voy a decir así, como todos se le están tratando de copiar a nosotros, a los que hemos militado en la izquierda, a los que venimos luchando precisamente para poder consolidar lo que ganamos el pasado 2018 en las urnas, democráticamente hablando, son capaces ellos de salir a las calles y decir voto por voto, casilla por casilla, pero no les queda, porque no tienen ni la estatura, ni la calidad moral, ni ética, ni política, como para poder cuestionar que se les quiere o se les pretende hacer un fraude. Debemos de tomar en cuenta que esto lo hubieran pensado desde antes de haber impuesto a su candidata, quien es hoy Xochitl Galvez. Con el video que pusiste hace ratito de lo que sucedió en la universidad ahí en Monterrey, híjole, es que no hay un día que Xochitl Galvez no cometa, perdón por la palabra, la verdad, pero que no cometa una pendejada. La verdad es una tras otra, tras otra. Ayer fue una, hoy es otra y mañana cuál será? Y todavía falta y todavía falta. ¿Por qué? Porque pues precisamente y todavía la tienen que corregir y tienen que supuestamente dar la cara en ese rato para resarcir o intentar corregir lo que dijo. Entonces, miren, prácticamente lo que trataron de hacer de censurar a las mañaneras es un acto de desesperación. Sí, no, definitivamente es más que claro que hicieron este esto como lo de Saldívar, como un acto de desesperación. Pero en el caso de lo de Saldívar, ahí tienen al Poder Judicial del Magno, no? Esa es la circunstancia. Ahí están inquistados en todo caso. Y de qué forma, no? Y le fui al equipo que nos grave. Manuel, los representantes que tienen la oposición, pues son verdaderamente abyectos. Pero hoy yo me saqué mucho de onda al escuchar a alguien como Reina Eder Ramírez defender a alguien como Lili Tellez. Me pareció muy, muy raro que en medio de esta, pues este, esta realidad internacional que se vive en estos momentos, alguien pueda defender a Lili Tellez. A lo mejor te la creería de Ricardo Salinas Pliego, de Kenia López-Rebadán, de la misma Xochitl Galvez, pero un periodista ir a defender ahí a Lili Tellez. Esto ocurre mientras el presidente López Obrador reconoce que tuvo un error con ella al designarla a ella. Porque según Reina Eder, bueno, se nominaron a dos personajes de la izquierda para que representaran a Morena y que una resultó muy mala y que la otra no sabe, dice Reina Eder, ¿no? Que Lili Tellez no sabe. Y yo me pené en ese momento, de inmediato dije, ¿no sabe? ¿De verdad no sabe, Reina Eder, que Lili Tellez es mala o buena? Pero bueno, llega una vez más este reconocimiento de López Obrador a un error llamado Lili Tellez, Germán Martínez, pues tantos y tantos que nos enseñan los dientes después y que nos podrían enseñar los dientes ahora que pasen las elecciones, ¿no? Se supone y estaba buscando el video que ya subieron de que Reina Eder defiende a Lili Tellez porque no lo podría creer. Ya vi que ya subiste el video ahí o subió el equipo de Sin Censura el clip. Y yo diría algo porque yo, la verdad, yo sí tengo fuertes críticas a Reina Eder que creo que compartimos tú y yo, Toñito, desde el punto de vista que tú y yo hemos sido directores o jefes de redacción, de información. Y yo creo que si Reina Eder tuviera un, o fuera, jefa de información, no, no, no haría tanta, no divagaría tanto, ¿no? O sea, porque tú vas, tú vas a exponer preguntas, no a opinar, no a poner tus opiniones. Si la señora quiere opinar o hacer show, pues que vaya este programa de Telebasura a la casa de los famosos, ¿no? A lo mejor ahí con, con Lupillo Rivera y con Laura Bosco encuentra ahí su vocación. Ahora, si ella dice, como está en este clip, que no sabe si es buena o mala la actitud o el desempeño de Lili Tellez, pues entonces la señora no es periodista o no tiene capacidad de análisis geopolítico o histórico, porque pues lo que hizo Lili Tellez de pedir disculpas, según ella, representando a parte del pueblo de México a un régimen golpista que invadió nuestra embajada, lo cual está causando fuertes repercusiones al gobierno de este, como tú bien lo has calificado, junior bananero, y no por falta de respeto, sino porque su familia tiene empresas de bananas transnacionales, de venta de bananas, pues entonces la señora Reinaide no tiene capacidad de análisis, ¿no? O sea, ¿cómo no va a saber, no va a tener ella la capacidad de analizar si es bueno o malo lo que hizo Lili Tellez, ¿no? Digo, ya si nos fuéramos a una descripción muy severa de lo que hizo Lili Tellez, pues podrá calificar también como traición a la patria, ¿no? ¿Cómo va si le pides disculpas a un régimen que golpeó a uno de nuestros, de nuestros trabajadores ahí de relaciones exteriores? O sea, eso es indefendible, eso es lo que defendió Lili Tellez. Entonces, bueno, no sé en base a qué hace ese análisis o no es capaz la señora Reinaide de hacer ese análisis, ¿no? O sea, pero bueno, y hablando de, ahí está, mira, nuestro amigo Pepe ahí muy riéndose del show de Reinaide, ¿no? Sí, pues es que ya, ya este, pues ya lo único que provoca es risa involuntaria, ¿no? De hecho, hoy sí ya por primera vez, digo, no sé si ha pasado antes, pero ya, ya vi que el presidente le pedía a Reinaide que ya, por favor, ya soltar el micrófono, ¿no? Como que ya deja hablar a otros, Reina, no, que no sé qué. Bueno. Y respecto a estos personajes que tú dices que, que rodean a la señora Xochitl, ayer, por ejemplo, nuestro compa, este, Vicente Serrano, publicó esa foto de los representantes de los partidos de la derecha en el INE, ¿te acuerdas? De, estaban, este, Acosta Naranjo, Germán Martínez y el, el calificado como el doctor Simi, y pues no, no, no se hace uno de todos ellos, ¿no? Estimado, estimado Toño, estimado Julio, y pues esa es la realidad, como bien dice el profe Julio Broniman, este, pues no hay día en que no sea una pendejada, es como ese meme de los Simpsons que salía ahí donde trabajaba este señor, digo, si los caborrucos y de mi generación han visto, pues, ¿cuántos días llevamos sin accidentes en la planta? Pues cero, ¿no? Así es, así es, la campaña de Xochitl, ¿no? No, no, no ligan 24 horas sin, sin cometer un error, y pues bueno, ahora sí que es lo que ha estimado Toño, estimado Julio. Y por eso es que totalmente de acuerdo en esto que plantea Julio Broniman también, querido Manuel, querido público consentido, en que ellos estaban buscando la oportunidad de decir, oigan, pues los hicieron fraude, esto fue lo que pasó, voto por voto, casilla por casilla, ¿con qué cara, no? ¿Cómo chingados? ¿O quién chingados va a votar por la candidata del Penedela que le encanta la payasada? Creo que vale la pena que analicemos también si nada más este sería para cerrar y le pido al equipo que nos grabe, pues precisamente la molestia que ha ocasionado esta última ofensa, bueno, de las últimas ofensas de Xochitl Galvez, el haber salido a una especie de foro, meeting, o bestia saber que dice que a criticar a Claudia Sheinbaum y al mismo tiempo, bueno, pues ofender a todos los adultos mayores y a los mexicanos en lo general, a la mayoría de los mexicanos que no tienen dinero para poder comprar una casa, que se enfrentan siempre a la desigualdad y que tienen que rentar. ¿Qué opinas de esto, Julio? ¿Cuál es tu opinión? Miren, es completamente reprobable lo que hizo. Ha cometido, no una, ya son varias, yo creo que nos podríamos tardar gran parte de la tarde extendiendo el programa, enumerando una tras otra, tras otra, tras otra, o sea, ya son muchas, ya son incontables todas las veces que Xochitl Galvez sale y dice cosas y simple y sencillamente dice puras artesas, ¿no? Pero lo que sucedió el día de ayer a mí en lo personal sí me dio mucho coraje porque no nada más se está refiriendo es un ataque para señalar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo creo que aquí se está metiendo ahora sí que con la mayoría del pueblo de México, con la mayoría de los mexicanos y si ella estaba pretendiendo consolidarse dentro de las clases medias, pues con esto se metió un autobol, simple y sencillamente. Deberían de asesorarla o su gente o ella tomarse el tiempo para entrar a las páginas a la página del INEGI y entender cuál es el sector de la población principalmente en las grandes capitales de la República Mexicana, bueno, en la capital en la Ciudad de México y lo mismo sucede en las capitales de las demás entidades en los estados de la República, la gran mayoría de la gente tiene o tenemos que acudir a una vivienda rentada, así de fácil. Es mínima la cantidad de gente que tiene la posibilidad de tener una vivienda propia como tal y aunque ya la hayan pagado, todavía tienen que seguir pagando, que si el notario, que si las escrituras, que si todo esto, es un proceso larguísimo y muy desgastante y luego ese comentario es completamente para denostar a lo que viene siendo, o sea, que si a los 60 años no tienes una vivienda propia, pues es porque estás medio güey, pues más bien será porque para ellos se les ha facilitado todo porque de su lado y de su bando están los del cartel inmobiliario y ahí todo ese grupo de los Oshan, de los que están con el Tajada que pretende llegar al gobierno de la Ciudad de México, todos estos cuates a base de pura corrupción y de puro amiguismo, de puro influyentismo, se han estado haciendo de un montón de propiedades dentro de los proyectos inmobiliarios donde han estado construyendo, es decir, para ellos es muy normal hacer este tipo de cosas, para ellos es muy normal la tranza, para ellos es muy normal por medio de los cuates y de influencias hacerse de propiedades y échame la mano, yo te ayudo y vamos con fulanito y le pasamos una lana por debajo del agua para que nos ayude con la escrituración y que le ponga que son menos metros, o sea, todo lo hacen completamente chueco, pero debemos de tomar en cuenta lo que acabo de mencionar, vivimos en un país donde de acuerdo a las políticas económicas ejercidas durante los periodos neoliberales, cada vez ha sido más difícil que un ciudadano dentro de las ciudades, de las capitales, en la República Mexicana verdaderamente pueda tener una vivienda propia, ¿no? Entonces, es completamente reprobable y aquí lo que hizo Xochitl Galvez simple y sencillamente se comprometió ahora sí y muy probablemente gran parte del sector de la clase media, si acaso pretendían algunos de ellos apoyarla o votar por ella, le van a estar retirando su voto. Sí, ¿no? Ya se quedó sin ese voto, sin el apoyo de cualquier o de la gran mayoría de los mexicanos. Le pido al equipo que nos grave, querido Manuel, ahí hay un sector que la apoya, hay un sector que se identifica con ese, el chaleganismo y entre estos está tu amigo Pedro Ferriz Ijar que tan hermosos mensajes te dedica en las redes sociales y que pues tan entallados pantalones de piel se pone, él la defendió ahí a capa y espada diciendo que los que la critiquen es porque es una bola de perdedores, pero así como él, muchos otros han llegado hasta donde están no gracias a su genialidad o su talento y creatividad, sino gracias a sus pues contactos, sus papitos, sus mamitas, sus familias, sus apellidos del topedorraje, ¿no? Esa es la realidad que han tenido otros y mira, eso se vale, también, ¿no? Hay mucha gente que ha tenido las oportunidades de ir a una escuela privada, de estudiar en la universidad, que sus papás pudieron pagarles eso y lo pudieron aprovechar, ¿no? Pero dudo mucho que ellos querrían decir, oigan, pues yo tengo esto porque me lo merezco, porque le eché ganas, y esos que son pobres son pobres porque no le echaron ganas, así como dice Xochitl Galvez, somos unos güeyes los que no tengamos patrimonio a los 60. ¿Qué opinas, Manuel? Toñito, ¿no está? ¿Manos se salió? Oh, ¿lo perdimos por ahí? Bueno, miren, todos modos estábamos cerrando estos comentarios, ahí perdimos, sé que Manuel tenía mucho que comentar al respecto, pero ya estábamos, primero se nos está acabando el tiempo, nos quedan tres minutos de programa, le cuento yo a usted las redes sociales del queridísimo Manuel Ibarra, no sé si se las tenga por ahí donde, ah mira, ya está de vuelta, Manuel, pues estábamos contigo, no sé si escuchaste, estábamos hablando de esta parte del echaleganismo, no sé si quieras comentar algo al respecto de para allá para cerrar. Sí, para cerrar y darte y a ti y a todos los amigos de la familia sin censura ya chanza de que descansen, pues es muy fácil decir que le vas a echar ganas, que eres un, estás bien güey si no tienes patrimonio, pues si tienes un, un puesto político, tienes una casa roja como Xochitl, tienes influencias y pues creo que trasciende eso, Toño, creo que no todos tenemos, ni siquiera somos corruptos, no somos personas que tengamos una meta de enriquecernos con un puesto público, ya sabemos que Xochitl Galvez la han señalado a ella y a su familia, pues por aprovecharse de estos puestos que ha tenido la señora, entonces si ella cree que nos puede venir a como se dice popularmente a adorar la píldora, a decirnos que echándole ganas y vendiendo 600 gelatinas diarias, las personas que se dedican a la venta de gelatina artesanal, seguro que Julio, que tú, que yo hemos visto en Ciudad de México que venden que la gelatina de piñón y de tres leches y esa, pues ellos mismos te dicen que es prácticamente imposible a menos que tengas una planta industrial hacer tantas gelatinas en un día, ¿no? y te apellides El Isondo, ¿no? Sí, sí, bueno, pues es la gelatinera más rápida en lo oeste, ¿no? O sea, también, muchas fantasías, mucho chaleganismo y pues este, cada que, ahora sí que cada que abre la boca Xochitl se mete junto con su concepto de chaleganista, que no es solo de ella, es de todo el pan, del cárter inmobiliario, de la derecha en general y pues, pobrecitos, ¿no? Ahora que les pase por encima el voto de la gente, pues ya no, lo que van a hacer es quejarse que fue una elección de Estado, que no sé qué, pero bueno, eso ya lo analizaremos en cuanto pase el 2 de junio, ya ves que dice Xochitl que hay que votar el 2 de julio, pero bueno, es el 2 de junio con N, ¿no? Entonces, bueno, oye, este, nos, me despido ya, doy en las redes o? No, si gusta, digo, es que ya sabes que hay ciertos horarios en los que tenemos que disponer de ciertos fierros aquí en Sin Censura, pero yo, pues que por mí seguíamos con esta conversación, pero es como son las circunstancias. Perfecto. yo te quiero agradecer a ti, a Julio, que hayan participado aquí con sus comentarios muy, muy interesantes en los que concuerdo completamente con ustedes, ¿eh? No va a haber forma de que esos fachos, de que esos conservas nos digan, hubo fraude, porque de verdad, ¿quién chingados va a querer votar por Xochitl Galvez? Bueno, a lo mejor esos que se ponen pantalones entalladitos, entalladitos de cuero, ¿verdad? Estábamos contigo, Manuel, tú compártelos, por favor, tus redes sociales. del señor Ferris 3, no voy a estar hablando, Toño. Sí, bueno, bueno. Por cierto, hoy andaba, gracias a la gente del chat, hoy andaba hablando de aspiracionistas, hecha-leganistas, hoy anda muy feliz este señor Milley, porque se tomó unas fotos ahí en Texas con Elon Musk, ¿no? Ahí el hecha-leganismo internacional. Oye, lo que es que te atienda Elon Musk y no el presidente Biden, ¿no? para que veas el gobierno de Argentina, ¿no? Ya sabes, y su fotito. Se fue ahí a una feria mexicana a comerse unas espiropatas. Sí, sí, sí. Ya sabes, es muy eche-leganista y muy básico, ¿no? Este, el señor Milley, ¿no? Se toma una selfie ahí con Elon y pues pone su bio a la libertad, carajo, y pues ya. Eso valió para él el viaje, ¿no? Entonces, me pueden seguir en Twitter, ex, Twitter, le decimos para que se enoje Elon, en arroba Manuel, guión bajo y barra, y también esta noche vamos a estar ahí desde el norte, ya sabes, el canal donde te hemos invitado, Toño, y sé que pronto que tengas ahí la facilidad del horario por tus, pues por tus obligaciones familiares, Toño, te volveremos a tener ahí desde el norte con Marcelino Gómez a las ocho de la noche, ahí nos pueden buscar ahí a varios amigos y miembros de la familia sin censura que estamos por ahí en la noche, entonces, pues ahí los esperamos esta noche y pues te agradezco, Toño, te agradezco que me hayas esperado ahí en lo que me volví a conectar y pues le agradezco a Juan Julio también que siempre es un gusto compartir mesa con él, un abrazo. La agradección es para ti, querido Manuel Ibarra, tiene usted al periodista independiente, maestro en comunicación y martillo de los fachos, otro martillo de los fachos, querido Julio Oroniman, también por favor compártenos tus redes sociales. Nos quedamos sin tu audio, así. Ahí estamos, así, bueno, pues antes de despedirme, pues agradezco por la invitación, Toño, a toda la familia sin censura, un saludo a Ceci, un gusto nuevamente alternar en esta mesa con nuestro buen compañero Manuel, Manuel, y este, y bueno, pues a mí me pueden seguir en arroba César guión bajo y hay que estar atentos porque es viernes y muy probablemente durante el fin de semana se van a acumular algunas cuantas ochiladas que nos van a dar mucho para poder platicar acerca de todas estas metidas de pata. Le llamo yo Xochilada, también por parte de quién, para tocar estos temas iniciando la semana. Ya, por favor, ya, 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 finalmente, pues ya, las semanas larguísimas, Toño, Julio. Ahí está, aquellos compañeros, también ahí está el queridísimo Julio Brónimán, activista, otro martillo de los fachos, aquí les damos duro, aquí es sin censura, muchas, muchas gracias. Y le decía, se nos fue el tiempo como agua, Vicente está en estos momentos trasladándose a una entrevista muy, muy importante, no se vaya a perder lo que vamos a estar haciendo este fin de semana. mito.